La verdad que personalmente me siento muy bien. Creo que ya estos meses que he estado acá me voy adaptando cada vez mejor al equipo, a la liga. El primer año nunca es fácil. Y bueno, sí tuve momentos más protagonismo, en otros momentos no tanto, por decisión técnica, pero siempre con la disposición de apoyar al equipo en la situación que estuviese. Así que este fin de semana me tocó jugar y espero que estos tres partidos también pueda contar con minutos. ¿Cómo es tener al lado a un tipo como Víctor Laguardia, que ha estado mucho tiempo lesionado y que parece que desde que volvió, pues bueno, o reactivó un poquito a todos? Sí, bueno, el lado de todos lo definen como un gran defensa y yo creo que está a la vista de todo. O sea, es una persona que contagia eso, lo que es defender, lo que es la garra, el trabajo, el sacrificio. Y nos tocó a todos un poco, si bien el equipo subió mucho cuando él volvió, creo que ha sido un pilar fundamental de este Alavés. Tú tienes contrato largo con el Alavés, creo que fueron cuatro temporadas las que firmaste. Claro, claro. Tú solo piensas en Albe Azul, en continuar aquí en Vitoria, has hablado de año de adaptación. A partir del año que viene, pues ya conociendo más lo que es el fútbol europeo, supongo que quieres dar ya el salto. Obviamente, sí. Bueno, yo solo pienso aquí en el Deportivo a la vez, en el día a día. Y sí, bueno, obviamente quiero quedar acá el año que viene y poder sumar, seguir sumando buenos momentos, buenas actuaciones y que el Deportivo a la vez siga creciendo cada día más. En ese sentido, ya se está hablando dentro del vestuario de la temporada que viene. Todo parece indicar que Abelardo va a continuar. Seguramente se anuncie en poquitos días. Ya se está hablando de cara a la temporada que viene, ya el Pitu se está guiando un poquito de lo que va a ser el futuro. No, la verdad es que solo estamos pensando en terminar bien esta temporada. Ahora, vamos partido a partido, solo pensamos ahora en el partido en Málaga y creo que vamos así. Claramente ya cuando toque el momento vamos a planificar lo que es el próximo año. Sí, Guillermo, viendo los partidos que has jugado, has dado buen rendimiento, desde fuera como que no se ha entendido mucho por qué no has tenido más minutos. ¿Tú por qué crees que no los has tenido o lo has entendido como algo normal dentro de este año de adaptación? Bueno, ¿qué te puedo decir? Es solo decisión técnica y que yo la respeto totalmente. Si lo hice bien o lo hice mal, bueno, está a la vista, pero es decisión del míster y ya está, no hay nada más que aportar. A lo largo de esta temporada, ¿te ha sorprendido algo de la Liga Española? ¿O qué es lo que más te ha llamado la atención y qué es lo que más te ha costado adaptarte? Bueno, la calidad de los jugadores son mucho más determinantes de la Liga que de donde vengo. Obviamente aquí están los mejores jugadores del mundo. También el ritmo de competencia es muy diferente, pero bueno, eso me hacía mucho más ruido los primeros meses. Ya con el tiempo me ha adaptado mucho mejor, mis compañeros me han ayudado bastante en ese sentido. Así que cada día me sorprenden menos cosas. ¿Tú te notas ahora ya más europeo, por decirlo de alguna manera? ¿Se nota mucho ese salto? Hay futbolistas que les cuesta más cruzar el charco. Yo no sé si tú ahora te notas más europeo que cuando llegaste aquí. No sé si la palabra sea más europeo, pero sí me voy adaptando mucho más rápido. Creo que me he ido adaptando bien, he ido entendiendo lo que es la Liga, lo que son los juegos, los partidos, lo difícil que es esta Liga y mientras eso vaya en crecimiento, como me voy adaptando, se va a ir dando todo muy bien. ¿Tú crees que al margen de los requisitos habituales que se le piden a un defensa, aquí también tienes un poco más de exigencia, digamos, entre comillas, de tener la capacidad de saber sacar el balón jugado desde atrás, tanto tú como la guardia o la central que esté contigo? Sí, bueno, también depende de lo que te pide el míster, el planteamiento del partido. Creo que, bueno, un defensa completo tiene que saber adaptarse a todas las situaciones y ya es con valor largo, con salida jugando. Creo que es importante y trabajarlo todos los días. El día 25 de mayo se habla de que se pueda jugar aquí, en Bendizorroza, ese partido de la selección de Euskadi frente a Chile. Tú encantado, ¿no? Sería en tu casa. Sí, sí, la verdad que, bueno, me lo comunicaron y me puse muy feliz. La verdad que es algo que no me lo esperaba, jugar aquí contra la selección euskera, aquí más en Bendiz, creo que sería algo totalmente sorpresivo, pero muy emotivo. En Chile prácticamente lo veis por hecho, el jugar aquí, o se está estudiando todavía. No, 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 no se sabe dónde vamos a jugar, pero creo que sí se sabe que está el partido. El domingo el Málaga ya ha descendido, un equipo que cuando se ha quitado ese peso de encima debe haberse descendido y parece que está un poco despertando, ¿no? Sí, sí, totalmente. Tú lo dijiste ya, se quitaron la presión de encima. Lamentablemente están descendidos, pero es un equipo que tiene sus armas y, bueno, vamos a ir allá y vamos a salir a ganar el partido. Convpecemos este video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.